Confío en tu palabra, mi alma espera y confía en esa palabra que me diriges, porque tu palabra es palabra de vida, porque en esa palabra está la clave para poder llenarnos de fe, para poder expresar nuestra confianza, nuestra alegría, nuestra esperanza, aún en medio de dificultades. Estamos atravesando situaciones difíciles, pero la clave, insisto, dice el Señor, tus palabras son fuente de vida. Yo los invito a abrir el corazón, escuchar esta palabra y llevarla presente en nuestros corazones, en nuestra vida. Jesús no pasa solamente por pasar, pasa haciendo el bien y curando a todas las gentes de sus enfermedades y dolencias. Él se preocupa por nosotros, atendamos esa presencia del Señor, no lo dejemos pasar sin antes obtener el beneficio de su palabra. La palabra del Señor no defrauda, nos consolará y nos dará luz, alegría y paz que tanto estamos buscando.